Todavía son las doce, muchos tequilas te han dejado inconscientes Lleva con los míos, todo dice Bajo esas doce, cuando en suelta allí Pasos de chupitos pa' mí Para mí y para el combo de esta moto Se la voy a dar y para despejarme Para donde tengo ganas de lo que yo Para donde se lo quiero embolacharme Y esto que pasa, no quiero olvidar Y esto que pasa, no quiero olvidar Y esto que pasa, no quiero olvidar Y esto que pasa, no quiero olvidar